Bueno, en más temas de política. En los últimos días, estamos a unas semanas de las elecciones, han surgido nuevos candidatos, entre comillas, candidatos que han causado revuelo en las redes sociales, no por sus propuestas, sino porque, pues, no son seres humanos, son animales. Por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, el llamado Candigato Morris fue postulado desde el pasado 4 de mayo a la alcaldía de Jalapa. Su página oficial de Facebook ha llegado a más de 110 mil seguidores. Y esto, pues, fue una ocurrencia de alguien, pero, pues, ahí lo ponen. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las próximas elecciones han marcado el regreso del burro Chón, quien participó en las elecciones de 1970. Ahora, gracias al movimiento Yo Soy 132, contiende por la alcaldía de Ciudad Juárez. En Oaxaca, la semana pasada, apareció un perro que busca ser el alcalde de la ciudad. Ahí está Titán, el candidato, el único que sí confiesa que va por el hueso. Bueno, ahí está. Y el perro promete darle espacio a quienes sienten hartazgo de los políticos. Y en las elecciones para la alcaldía de Tepic, en Nayarit, está contendiendo, tiene la gallina, bajo el lema, porque tiene lo que a otros les falta. Bueno, ahí está la creatividad, ¿no? Así están promocionando a estos candidatos en redes sociales. Porque a Jalapa le conviene votar por otro animal. El candidato Morris se postula para que votes por él este 7 de julio. Ante la cantidad de ratas que acechan en sus puestos, solo un gato podrá poner orden. Este 7 de julio, vota Morris. Si ya estás cansado de tanto ratón, candidato Morris es la solución. Si ya estás cansado de la corrupción, candidato Morris es la solución. Mi nombre es Chon, el burro Chon, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Y este 7 de julio te pido tu voto por un burro de verdad. Es mejor un burro como presidente que un presidente burro. Bueno, ahí están, bastante originales. Y bueno, ha trascendido tanto que los animales, obviamente, están llamando más la atención que los candidatos. Los seres humanos, pues, que están de candidatos. Cualquier opinión puede ser llegar al Twitter y o a través de nuestro hashtag 11 de la noche. ¡Gracias!